Después de que los habitantes de Cerro Armadillo Grande retuvieran a funcionarios públicos de CAO, CDI y representantes de la constructora, el presidente municipal de Valle Nacional, Fernando Vicente Cruz, aseguró que las dependencias ya tenían el conocimiento de la mala planeación sobre la modernización de la carretera que va de Valle Nacional a Arroyo Tortuga, y señaló que por hacer caso omiso a este problema, ahora está la consecuencia. Pues ya habíamos tenido pláticas con tanto como la CDI, con tanto como CAO, donde los pueblos manifestaban su inconformidad acerca de los trabajos que se venían realizando. Desgraciadamente la falta de atención por parte de CAO y de CDI, pues provocó que los pueblos el día de ayer tomaran la decisión de retener ahí a los representantes tanto de CDI como de CAO y como el representante legal de la empresa que está llevando a cabo esa modernización, pues para poder ser escuchado. Nosotros el día de hoy estuvimos con ellos ahí y se levantó una serie de acuerdos donde estamos exigiendo al gobierno del estado y al gobierno federal a través de CAO y de CDI para que se lleven a cabo unas ciertas revisiones en base a los trabajos realizados donde presentan muchas fallas. Asimismo, señaló que respaldará totalmente las decisiones de los pueblos de la planta alta en torno a este conflicto que los afecta por ser una obra de mala calidad, pues a escasa una semana de su revestimiento ya presenta serias deficiencias en su estructura. Yo estoy siempre a favor de los pueblos, a veces el gobierno del estado y el gobierno federal no nos deja otra opción, no debería ser, pero nos obligan a tomar ese tipo de acción y yo se lo dije al ejido y a las comunidades de Cerro Armadillo porque son dos ejidos de pescadito, de que yo como presidente siempre voy a estar del lado de ellos, siempre reforzando y siempre apoyándolo para ver por el bien de ellos. Señaló que uno de los acuerdos establecidos para la liberación de estas personas fue que el ayuntamiento aportará los gastos para el estudio de peritaje, para determinar la calidad de la obra y de esta manera deslindar responsabilidades. Dijo también que CAO debe actuar enérgicamente para sancionar a los responsables y que se active la fianza establecida en este proyecto para que así se pueda dar seguimiento a esta obra y no afectar a estas comunidades y pueda ser entregado en tiempo y forma. Pues lo único que vamos a hacer es hacer efectivo el contrato y las cláusulas. Yo se lo manifesté, yo estoy del lado de mi pueblo. Si tú cometiste un error, pues tienes que hacerte responsable por la manera que tú quieras. Nosotros vamos, si vemos que CAO no responde, pues hacerle ver a CAO que él tiene todos los argumentos para presionar a la empresa y hacer que los trabajos se compongan y que tengan una carretera digna. Es un recurso, un mismo recurso del pueblo que da vuelta y no es justo que se hagan trabajos de mala calidad. Por otro lado, afirmó que las obras que se llevan a cabo en el casco urbano de este municipio serán entregadas a tiempo ante la preocupación que existe por la cercanía de la feria anual que se lleva a cabo en el mes de marzo, por lo que pidió paciencia a la ciudadanía por el estado en que se encuentran las calles, asegurando que es de beneficio para los mismos habitantes. Con imágenes e información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.